Cuando supe de ti, Dios no me dejes ir Quiero estar con vos y conocer tu corazón Aún sin conocerte, pensabas en mí Y yo tan lejos, perdido, sin saber dónde ir Aún sin conocerte, pensabas en mí Cuidas de mí, y yo tan lejos, sin saber dónde ir Cuando supe de ti, Dios no me dejes ir Quiero estar con vos y conocer tu corazón Cuando supe de ti, Dios no me dejes ir Quiero estar con vos y conocer tu corazón Que viste en mí Que viste en mí Aún sin conocerte, pensabas en mí Y yo tan lejos, perdido, sin saber dónde ir Aún sin conocerte, pensabas en mí Cuidas de mí, y yo tan lejos, sin saber dónde ir Cuando supe de ti, Dios no me dejes ir Quiero estar con vos y conocer tu corazón Cuando supe de ti, Dios no me dejes ir Quiero estar con vos y conocer tu corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video